Ellos son los gemelos Ernesto y Eduardo Castillo García, ambos de 55 años de edad, originarios de la Perla del Mayo, quienes nacieron con la enfermedad de la poliomielitis y a raíz de su padecimiento que los tiene postrados con aparatos ortopédicos y sillas de ruedas y sentir en carne propia lo difícil que ha sido para ellos poderse desplazarse con facilidad, ahora desde hace dos décadas se dedican a elaborar prótesis, modificaciones de sillas de ruedas para poder brindar mayor facilidad a otras personas con alguna discapacidad. Pues imagínate, yo todavía recuerdo que nosotros batallamos mucho para que nos arreglamos los aparatos, si se nos cae un tornillito, Dios mío, ya queda en cama, pero no, no, no es así, le buscamos la manera, estudiamos un poco, vimos, trabajamos, entonces es cuando nos decidimos. Por su parte, su gemelo Eduardo explicó que él se dedica a modificar bicicletas de tal manera que la persona discapacitada pueda subirse con todo y silla sin ayuda de nadie. Con rampa eléctrica de bajar y subirla, efectivamente con todo y silla, silla eléctrica, silla manual y de hecho hay personas con discapacidad que usan muletas también que se le puede adaptar un asiento de carro a la moto para que ande más fácil. Enfatizan que trabajan bajo la sombra de un árbol en el patio de su casa, ubicada por la calle Bravo entre Primera y Segunda en la colonia Tierra Blanca. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias.